La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 9 de octubre. Sábado de la vigésima séptima semana del Tiempo Ordinario. Ofrecemos esta Eucaristía por el éxito del telemaratón Televida. Oramos por los difuntos Milagros Casado, Mercedes Agustina Agüero, Juan Francisco Aquino, Teófilo Osuna, Sara Morales, Olga Guerrero, Diácono José Santos Magallanes, Eloy Reyes, Julia Rodríguez, Miguel de León y Pura Amadís. Qué bueno que está con nosotros para presidir nuestra celebración eucarística. El Padre Yadiel Hernández, le acompaña el diácono Vicente Rodríguez. De pie, por favor, para iniciar la celebración eucarística. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su Espíritu. Tú, alabaré a mi Señor, yo le alabaré, alabaré a mi Señor, me bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Alegres por compartir este espacio con el Señor, este momento que sacamos para Él, porque Él nos permite compartirlo, porque Él nos permite estar con Él. Pidamos al inicio de esta celebración, perdón a Dios por todas las veces que no hemos cumplido con su palabra, por todas las veces que no hemos hecho su voluntad, por todas las veces que no hemos puesto en práctica el mensaje que Él nos manda. Y decimos todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo te, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desborda con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos conceda aún aquello que la oración no menciona. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Esto dice el Señor. Señor, que se movilicen y suban las naciones al valle de Yosafat, pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos de alrededor. Echar la hoz, pues la mesa está madura. Venid a pisar las uvas, que el lagar está repleto y las cubas rebosan. Tan enorme es su maldad. Muchedumbres, muchedumbres, en el valle de Yosafat. Pues se acerca el día del Señor, en el valle de la decisión. Se oscurecerá el sol y la luna, y las estrellas perderán su brillo. El Señor ruge en Sion y da voz en Jerusalén. Temblarán cielos y tierra, pero el Señor es abrigo para su pueblo, refugio para los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que vive en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán por ella aquel día. Las montañas chorrearán vino nuevo, las colinas resumarán leche, y todos los torrentes de Judá bajarán rebosantes. Y brotará una fuente de la casa del Señor, que regará el valle de Sitín. Egipto será una desolación, y Edón un desierto solitario, por la violencia ejercida contra Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Judá será habitada para siempre, y Jerusalén de generación en generación. Vengaré su sangre, no quedará impune, el Señor viva en Sion. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina a la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniela y nube los rodean. Justicia y derecha sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor. Ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar, un claro mensaje. El Señor los va a hablar, y Jesús si está aquí. Oh, 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 oh El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Conclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente Una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero él dijo, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Señor en este día nos regala su palabra, nos regala su mensaje Siempre cargado de mucha enseñanza para nuestro caminar cristiano Si nos fijamos en todo el Evangelio en general, los cuatro evangelistas Hay un elemento que es común y es que cuando Jesús llama a sus discípulos No lo llama y lo envía de una vez Sino que lo llama, dice el Evangelio primero, para que estén con él Y en ese momento, en ese tiempo, él le enseñaba a los discípulos Su misión en ese momento, se puede decir que era escuchar la enseñanza del Maestro Y una vez que escuchan, entonces sí viene el envío Y una vez que escuchan, entonces sí viene la práctica Pues hoy, este Evangelio de Lucas que hemos leído, pues es eso Es como el resumen de la vida cristiana Oír al Señor, escuchar al Señor Pero también poner en práctica aquello que yo he escuchado Aquello que él me ha dicho La vida cristiana es esto Consiste en eso, primero en escuchar No es que vamos a practicar cualquier tipo de cosa Y primero hace falta escuchar Pero, escuchar lo que él quiere decir A veces, en nuestras oraciones A veces tendemos mucho a hablar Y a decirle, y a decirle No, nos detenemos tanto A escuchar lo que él me puede decir a mí Me puede decir a mí Dice el Evangelio Que mucha gente gritando en el gentío Y mucha gente gritando No se trata de gritar mucho en la vida cristiana Se trata de escuchar Lo que quiere decirme el Maestro Y de llevarlo a la práctica Me recuerda mucho O pongo el ejemplo De una persona, por ejemplo Que está mucho con la tecnología Y esto Que tiene que descargar un programa En su computador Pero tiene un programa buenísimo Y qué bueno que lo tiene el programa O en el celular Que tiene un programa Descarga una aplicación buenísima Y tiene una aplicación en el teléfono Que es muy buena Pero resulta que esa aplicación Ni siquiera la usa Entonces, la vida cristiana Poniendo un ejemplo Más cristiano Es como la persona Que tiene una Biblia en su casa Muy preciosa O tiene un rosario Que lo bendijo el Papa Qué bueno Tienes una Biblia muy bonita Un rosario Que te lo bendijo el Papa Pero hace falta Que lo usemos Hace falta Que lo pongamos en práctica Hace falta No solamente tenerlo La gente que tiene en su casa La Biblia en la Biblia Está muy bonita Con el Salmo 91 El Salmo 23 La lectura que más le guste Y la Biblia muy bonita Bien diseñada Sabrá Dios cuánto costó Pero hace falta aquí Y bien que lo tiene Está muy bien Que la tengas tu Biblia Que tenga tu rosario Pero hace falta Lo otro Por eso Cuando le quitamos Una de las dos alas A la vida cristiana Como que nos queda coja Como que nos queda Un poquito ahí Que no se sabe muy bien Por donde va La cosa De eso está bienaventurado El que tiene tantas cosas Bienaventurado El que pueda ir A una misa preciosa En el que se predica Precioso Pero es más Bienaventurado todavía El que escuchó Esa predicación De esa misa De ese evento Y lo fue capaz De ponerlo En práctica Es lo que nos quiere decir El evangelio de hoy Aparentemente Es un elogio A la Virgen María Por aquello Que hizo Y si Todo eso estuvo muy bien Pero su grandeza No estuvo en hacer En amamantar a Jesús En tener los senos Que te alimentaron No Eso es mérito Claro que sí Pero Dice Jesucristo Que fue más importante Lo que ella nos enseñó La escucha Atenta a su palabra Así que queridos hermanos Hoy Este evangelio Pues nos invita a eso Nos invita a eso A que podamos Escuchar A Dios A que para vivir Nuestra vida cristiana Hace falta Escucharlo Y en la Virgen María Entonces Encontramos El ejemplo Perfecto De esta combinación De escuchar Y seguir Y poner en práctica Las obras Que Él nos propone Amén Nos ponemos de pie Y presentemos a Dios Nuestras Nuestras Intenciones Para que el amor A la palabra de Dios Y su vivencia Cotidiana Haga que su misión Sea fecunda Y de frutos abundante Para la cosecha Del reino Oremos Te rogamos Óyenos Por lo que han recibido La misión De apacentar Al pueblo de Dios Para que lo hagan Con sabiduría Como oyentes Atentos De la palabra Y como instrumentos Dóciles A la acción Del Espíritu Santo Oremos Te rogamos Óyenos Por nuestros gobernantes Para que promuevan La justicia Y la paz Defiendan El respeto Y la dignidad De todo hombre Y contribuyan A la conservación De la obra De la creación Y a su cuidado Oremos Te rogamos Óyenos Escucha Padre bueno Las oraciones Que hacemos En voz alta Y aquellas Que se han quedado En nuestro interior Que tú la conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias te doy Que crezca en la fe Y que si agradecido Por tu amor Por tu amor Que si el paz Se convierte en sangre Se convierte en sangre En el altar Por amor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba El Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo Y necesario Es deber nuestro Y salvación Darte gracias Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque has querido ser Por medio De tu amado Hijo No solo el creador Del género humano Sino también Su bondadoso Restaurador Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos Y unido A todos los ángeles Nosotros queremos Celebrarte Y te alabamos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor El cielo Y la tierra Están llenos Dios de tu gloria Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo Santo es el Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor sana en el cielo santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria a ti Señor santo eres gloria a ti Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuerde también Señor de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de manera especial por el eterno descanso del diácono José Santo Magallanes y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser Hijo de Dios vamos a orar como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén Eucaristía misterio de amor Eucaristía comida del pan hoy le comemos en esta mesa hoy nos unimos al comulgar ven sáciate ven sáciate ven al altar Dios es comida Él se nos da ven sáciate ven sáciate ven sáciate ven sáciate ven al altar Dios es comida Dios es comida que Él se nos da. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas, hermanos, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía. Saludamos a todos los que nos acompañan. A través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Tele Vida, quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Tele Vida. Gracias a las personas presentes aquí en el estudio, a Daniela y Claribel, en la proclamación de la palabra de Dios, a nuestro amigo Cristian en la animación musical. También agradecemos al diácono Vicente Rodríguez y al padre Yadiel Hernández, quien es vicario de la parroquia San Antonio de Padua y San Isidro Labrador en Chirino, Monte Plata. Gracias, padre, por aceptar nuestra invitación. Ahora te invito a que nos preparemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y les acompañe siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me darán, su amor me protegerán. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me darán, su amor me protegerán. Ni en las pruebas, ni en las malas, Él me dejará, ni por fuego, ni por mares, Él me soltará. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa.